¿Y esa agua caliente, dime? Pero tenía que parar si usted suegra, porque yo cumplo con... ¿Y tú no sirves ni siquiera para poner agua a enfriar en esa nevera? Pero que yo no soy su simpiente, yo soy la mujer de sus hijos, eh. Yo no sé, pero sinceramente, yo no entiendo por qué mi hijo se metió con una mujer tan estúpida. ¿Pero por qué no te fijas, estúpida? ¿No ves que me está llenando los pies de agua? ¿Pero no le pasé el swap por los pies? Pero claro que sí, por eso te lo estoy diciendo. Estúpida. No entiendo, Dios mío. Tráeme un vaso de agua. Dame un momento. Entiendo, Dios mío. Mira su agua. Pero dime. ¿Y esa agua caliente, dime? Pero tenía que parar si usted suegra, porque yo cumplo con... ¿Y tú no sirves ni siquiera para poner agua a enfriar en esa nevera? Pero que yo no soy su simpiente, yo soy la mujer de sus hijos, eh. Yo no sé, pero sinceramente, yo no entiendo por qué mi hijo se metió con una mujer tan estúpida, una buena para nada. Tantas mujeres... Ustedes tienen que hacer pagar su sirviento, si usted quiere sirviento yo. Yo no entiendo realmente, tantas mujeres buenas que hay por ahí. Yo no sé qué fue lo que te vio, una mujercita tan insignificante y tan estúpida. O sea, yo realmente no entiendo. Usted lo que tenía que hacer es una estancia, si usted tiene tanto afán de que me cambie, y usted me tiene jarta. Bueno, si yo te tengo jarta, ¿tú sabes lo que tiene que hacer? Porque esta es mi casa. Solamente te digo. Cansada. Oh, pero ¿y qué mujercita tan estúpida esta? Agua caliente, como que yo tomo agua caliente. Y seca eso, que para lo único que tú sirves es para trapear. Usted no puede buscar su sirvienta para que le limpie el tono. Bueno, para eso, en algo tú tienes que estar en esta casa, en algo. Porque yo no puedo, yo no pretendo que tú vas a estar aquí por tu cara linda. Y entonces, contestadora, yo realmente no entiendo. ¿En qué fue que se metió mi mierda? Dios mami. Mira, mi ropa está todita sucia. Yo quiero que en dos horas tú me la laves. Así que muévete, no te quedes mirándome, no te quedes mirándome, muévete. En dos horas la quiero limpia. Mira, no es que sirvienta, muévete, muévete. Que para eso es que tú estás aquí. Yo no entiendo, esta gente se cree como que yo soy una sirvienta, una esclava. Si ellos tienen tanto afán de tener sirvienta, que paguen. Yo estoy harta. Yo voy a hablar con el esposo mío para que me saque de aquí, porque yo no aguanto más. No aguanto. Estoy harta, eh. Oh, Dios. ¿Cuánto yo voy a durar en esta casa sin... cuánto? Sin harto yo. Mi amor. Dime, Enrique. Mira que te traje mi vida. Yo no quiero nada. Y esa cara, mi amor, ¿qué pasa? Mira, estoy harta de estar en esta casa. Son cinco meses aguantando, viviendo un infierno con esas mujeres. Me tienen harta, eh. Me tienen harta. Estoy cansada ya. Mi amor, pero... Tú sabes cuánto yo amo a mi mamá. Tú sabes que mi mamá es mi adoración, mi reina. Tenle un poco más de paciencia. Tenle un poquito más de paciencia, por favor. Ame el favor, Enrique. Ame el favor. Tu mamá es un infierno. Ese satán en persona. Y esa hermanita tuya, con su carita de moca muerta, ofendiendo a uno y tu mamá también. Como que yo soy su sirviento, soy su esclava. Es un favor que yo le estoy haciendo a ella. Ame el favor. Tú sabes que en esta casa yo nací, me crié aquí con mi mamá. Por favor, ten un poquito más de paciencia. Trata de entenderla, convivan. O sea, todos los días una discusión, todos los días cuando vengo, tú... Enrique, mira, lo mejor es que nosotros nos mudemos de esta casa. Porque yo no aguanto más, mira. Me tienen harta. Aquí yo no puedo hacer nada. Que de una vez quieren que yo trape, que yo le pasé agua, que yo le lave. Eso no es justo, Enrique. Que yo soy tu esposa, no sirvienta de ella. Mira a ver lo que tú haces. Mira, ven. Yo voy a hablar con ella. Yo no aguanto un minuto en esta casa. Yo voy a hablar con ella, pero tranquilízate. Mira. Me traje eso que te gusta muchísimo. Yo voy a hablar con mami, oíste. Esperemos, esperemos. Porque cuando yo te haga así. Mira, no hombre, no hay que llegar a... Yo voy a hablar con mami, pero trate de tranquilizarte. Mami. Tienen harta. Voy a hablar con mami, voy a hablar con mami. Esa mujer un infierno. Cada día peor. Yo no aguanto más. Que mire a ver lo que él hace conmigo. Dime, Rebeca. ¿Y por qué tú no has preparado desayuno todavía? Pero es que el candado es. Son las 7 de la mañana. Es mi hora de descanso. Mira, te recuerdo que tú también en esta casa ya arrimada, eh. Conchale, aquí uno ni dormí me deja, ni dormí. Sí, oye, tú lo que tienes que recoger es tu trapo y irte de aquí y ya. No, Dios mío, yo no aguanto más. Yo no aguanto más en esta casa. Ustedes me tienen harta. Ustedes me tienen harta. Yo no soy sirviente de ninguna de ustedes. Tú tienes tus manos buenas y ustedes también. Ustedes pueden hacer su desayuno. ¿Qué hay que hacer? Muévete, tenemos hambre, muévete. Dios mío, señor, dame paciencia con estas mujeres. Yo no aguanto más. Yo no aguanto más. Es que es que Miriam ve lo que va a hacer con esas dos mujeres. Yo no aguanto más. Tienen harta ya. Es harta. No puedo ni dormir. No puedo ni estar sentada. No puedo hacer nada. Cocina. Tienen que cocinen. Desayuno. Friegue. Trape. Dios mío, hasta la va. Ay, Dios mío, yo no aguanto más. Ay, Dios mío, yo no aguanto más. Ay, Dios mío, yo no aguanto más. Marita. Sí, hola. ¿Cómo tú estás, amor? Mi madre me dijo que tú estabas aquí, por eso entré. No, está bien. Siéntate. ¿Cómo tú te sientes? Ay, mami. Yo vine a hablar contigo porque, mira, yo estoy pasando una situación con esa suegra, mi hija. ¿Qué te está pasando? Esas mujeres creen que yo soy sus diviertos, soy su esclava. Tengo que fregar, lavar, trapear, hacer desayuno. No me dejan descansar. Yo no aguanto más. Yo estoy harta de estar en esa casa. Pero tú eres la maloca, mi amor. ¿Cómo tú te metiste en esa casa de familia? Ay, Dios mío. Ay, amiga, yo no aguanto más. Yo no puedo estar en esta situación. Yo no puedo vivir sin piel. Tú no sabes que los primeros tratan a uno muy bien. Y después la vida se le convierte en un infierno. Mira, dime a mí que yo viví esa vida. Yo pasé por eso y de eso tengo mucha experiencia. Y tú no has hablado con él de irse de ahí. Ay, amiga, yo no sabía ni qué hacer. Y yo le dije a él, le expliqué lo que está pasando. Y él me dice, yo voy a hablar con mi mamá. Voy a hablar con mi mamá. Y esa mujer cada día más se vuelve peor. Eso es el diablo en persona. Yo no aguanto. Pero de garítatele de ahí lo más rápido posible. Porque es que así uno no puede vivir una relación así. Las parejas tienen que vivir aparte para uno poder ser feliz. Yo viví eso. Mira, yo no se lo recomiendo a nadie. De garítate lo más pronto posible. Lo más rápido posible que tú puedas de ahí. Ay, amiga, ¿cómo yo voy a hacer eso si yo lo amo a él? Pero habla con él. Entonces vete tú y dile a él. Tú le tienes que decir a él, vete adelante. Y tú le dices, bueno, si tú me quieres, cógeme atrás. Y eso es lo que tú tienes que hacer. Porque si tú quieres tu esposo, tú tienes que luchar también. Pero no así, vivir un infierno. Tú te vas a dejar matar. Te vas a dejar matar. Me imagino que te ponen ahí, hace de todo. Y te tratan súper mal. Porque yo pasé eso. Mira, yo te lo puedo decir a ti. Eso yo no se lo recomiendo a nadie. Yo sé lo que es eso. Mira, yo no quiero volver a vivir en ese infierno, te lo juro. Bueno, amiga, pero si tú crees que eso es lo mejor, yo voy a ir a comer. Vete y si te quieres, te van a seguir los pasos. Pero no siga viviendo ese infierno. Porque en una, mira, tú no sabes lo que es eso. Me voy a tomar un poquito de cafecito. Me he tomado hoy café. ¿Carmen, Enrique? He pensado mucho y contigo tengo que hablar. ¿Y qué está pasando, mami? ¿Siguen los problemas con Rebeca? Siéntate, veníamos. Vamos a hablar. Sí, mami. ¿Siguen los problemas con Rebeca? No, lo que sucede es que... Yo lo he pensado mucho, pero... Tú te vas a tener que ir de esta casa. ¿Irme de la casa, mami? ¿Cómo así? Ya está bueno. Usted es un hombre. Mami, pero yo no puedo dejarte sola a ti, mami. Tú sabes que yo soy el que te cuido. Sí, ya está bueno de que tú estés dependiendo de mí. Ya tú eres un hombre. Tú te vas a ir de esta casa porque tú tienes que hacerte un hombre. Lamentablemente ya está bueno. Mami, pero... Son treinta y pico de años ya que tú tienes mucho conmigo. Mami, pero ¿y para dónde yo me voy a ir, mami? Con una mujer. Dígame usted, ¿para dónde me voy a ir yo? Bueno, pues ya tiene que hacer. Y cómo está la situación ahora mismo. Porque ya yo no aguanto más. Lamentablemente yo no aguanto más. Mami, pero usted no puede hacerme eso, mi rey. No usted no puede hacerme eso. Son treinta y pico de años. Así que ve pensando qué es lo que tú vas a hacer. Porque ya lamentablemente ya yo no puedo más. Así que ya tú sabes, mi amor. Dios mío, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Y ahora qué voy a hacer yo? ¿Quién único yo contaba era con mi mamá, esta mujer y todo? ¿Ahora para dónde voy a coger? ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Ahora esta mujer? ¿Cómo mi mamá me va a hacer esta altura de juego? Decime que me vaya de su casa. Donde mami sabe que papi me abandonó. Y me hizo un hombrecito. Siempre he estado con ella. Trabajado. Ya no puede tratarme así porque yo no he sido vago. Siempre he trabajado y le he ayudado. ¿Cómo mi mamá me va a salir con eso, esta altura? Dios mío, ¿cómo le salgo yo a Rebeque? ¿Para dónde me voy a ir? Dios mío, ¿qué voy a hacer? Ay, Dios mío, ayúdame. Carla, ¿qué es lo que tú tienes? Carla, mi amor, ¿qué te está pasando? Explícame. A mí que me gustó de la casa. Me dijo que... Gracias, señor. Gracias. Ay, Dios mío. ¿Cómo que gracias? ¿Cómo que gracias? ¿Para dónde nos vamos a ir nosotros ahora mismo? ¿Cómo está la situación? Hasta debajo de un puente. Lo bueno es que tú y yo vamos a estar juntos y yo te voy a acompañar en la buena y en la mala. Es tiempo de que usted sea un hombre ya y deje de estar debajo de la falda de su madre. Tú no oyes como dice la Biblia. El hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Déjame decirte. Llega el tiempo de que tú te hagas un hombre y salga debajo de tu mamá. Tienes razón, mami. Eso es así. ¿Te preocupaste que yo voy a estar contigo en la buena y en la mala? Vamos a salir adelante. Yo sé que Dios nos va a ayudar. Amén. Con ese trabajito que yo tengo, yo sé que vamos a salir adelante. Sí, mi amor. Para que ya no llores. Dios nos va a ayudar. Yo confío y creo que Dios nos va a ayudar. Amén. Gracias, mi amor, por tus palabras. Gracias. De nada, corazón. Vamos a organizar. Vamos a recoger que hoy mismo nos vamos a ir de aquí. Hoy mismo, yo voy a ver dónde consigo lo que tú vas recogiendo. Yo voy a ver si encuentro una casa para, por lo menos, para mudarme. Dios te bendiga, ya tú sabes, bendición, mami. Igual, mami. Amor. Dime, Rey. Te tengo una noticia. ¿En serio, mamá? Sí, hablé con mi jefe y le expliqué la situación, que mi mamá me había echado de la casa y todo y adivina. Me va a dar un aumento. Y que para este 15 me va a salir el aumento, me dijo. ¿Tú estás relajando conmigo, amor? No, 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 no. Me dijo, me dijo, me dijo para el 15, te sale tu aumento. Ay, gracias, Dios mío. Mira, mi amor, yo también te tengo una noticia. ¿Sí? ¿Qué noticia? ¿Tú sabes qué significa eso? No, ¿qué es eso? Nuevo integrante. ¿Qué? No, 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 no. Ay, sí, no. Ay, no, no, no. Vamos a hacer papá. Ay, Dios mío. Gracias, señor. Qué duelo. Ay, estoy feliz. Qué feliz. Gracias, Jehová. Vamos a tener un nuevo integrante en la familia. Uy, eso sí está bueno. Gracias. Acá tú quieres que salga, acá tú quieres que salga. No, con lo que dio los dedos. Como venga. Ay, qué felicidad. Gracias, mi hija. Lo que se están perdiendo con familia. Hoy en día, esta es una realidad latente que pasa en nuestra sociedad. El que se casa, casa quiere. El problema es que hay muchos hombres y también mujeres que se casan y quieren estar en casa de mamá y en casa de papá. Si usted se casó, tiene que tomar su maleta y buscar una casa donde vivir. No es verdad que usted se va a mudar en la casa de mamá, en la casa de papá, a comerse la ropa, a comerse la bichuela, a acabar con todo lo que hay en la nevera, creyendo que usted es un niño como antes. Entonces, hay gente que quieren el gusto, pero no quieren la responsabilidad. La Biblia enseña, dejará el hombre a su madre y a su padre y se unirá a su mujer. La Biblia es clara en esto. Entonces, estamos viendo gente que se casan hoy, pero se le mudan a papá, se le mudan a mamá. Y cuando tú le dices, hermanito, pero sal de ahí, no es que yo no quiero dejar a mamí sola. Yo no quiero dejar a papi solo, sí, abusador, comiéndotele la pensión, acabando con la pobre despensa que compran en el supermercado. Abusadorazo. Si usted se casó, coja su maleta y busca una casa y viva. Y hay una guerra del mismo diablo, una bomba atómica dentro de la casa. Y es normal. Y con la nuera, que la suegra, que el suegro. Y un problema muy fuerte. Oh, y después la culpa se la quieren echar al diablo. El diablo no tiene la culpa. La culpa la tiene usted, que si se casó, salga de la casa de papá. Y tiene que salir de la casa de mamá. Este video de esto es que habla. Miren cómo trataban a la nuera. La suegra le decía, tú tienes que hacer lo que tengas que hacer aquí en esta casa. Trapea, frega. Pareciera una servienta. Sin embargo, ella no era una servienta. Ella era la esposa de su hijo, pero estaba en la casa de la suegra. Y la suegra en parte tiene razón. Esta casa es mía. Esta casa fui yo que la subé. Esta casa fui yo que la hice. Es cierto. Y la cuñadita, bueno, mientras se amé, no, le está ahí. Entonces, ¿cuál es el corazón de esta reflexión? Si usted se casó, busque dónde vivir. Tres años, ok. Mami, tú sabes que tú eres recién casado. Las cosas no están marchando. Sí, pero ya diez años. Cinco años. Tres años. Doce años. En la casa de papi, en la casa de mamá. No, mínimo tú estás esperando que se muera mami, se muera papá. Espera, edad. O tú quieres heredar estando yo vivo. Las cosas no son así. Y por eso hoy en día son los problemas familiares. Porque no hay una cosa que traiga más problemas que vivir entre familias. La familia es una bendición. Por ahí hay que mantener la distancia. Dios te bendiga. Dios te guarda. Usted en lo suyo y yo en lo mío. Compartimos, comemos, dormimos. Pero cuando llegue el momento, usted en su parte y yo en la mía. Así que comparte esta reflexión para que más personas sean bendecidas. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para que más personas sean bendecidas con esta verdad. Dios te bendiga. Y nunca olvides, seguimos caminando con Dios. Se, se, de.